Sí, muy lindo, muy concurrido, fue un evento muy bonito. Lo decía en el evento este de mi amigo Juan, un ciudadano acá del pueblo de muchos años, participó la hermana, la que ganó. Así que viniera gente de Córdoba, de Río Turbio, del mismo Río Gallego. Hoy, por ejemplo, tenemos un voluntario de Río Gallego, un voluntario en el parque, que está trabajando con nosotros, y es un honor que vengan y participen y cuidar esto, los recursos de la provincia, porque tenemos cosas que son muchas más valiosas que el oro, que todas las otras cosas que a veces sacamos de la tierra, pero las tenemos hoy acá arriba, con el firroy, el agua pura. Los extranjeros no pueden creer que toman agua con la mano. Y bueno, los extranjeros vienen, participan. Había un grupo de chicas portuguesas que querían participar. No entendían nada las chicas, pero ya querían meterse, viste, las portuguesas. Pero bueno, muy entretenido, muy familiar. La gente le gusta mucho y es un condimento más de la fiesta nacional del trekking, porque es la capital nacional del trekking, capital nacional de la caminata, que hay que mover el jamón. Bueno, y seguramente más allá de estos tres días de fiesta, lo importante es destacar que el Chaltén tiene un movimiento turístico todo el año y, bueno, recordar un poquito las distintas actividades que se pueden hacer apostando al turismo regional, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos diferentes alternativas para todos los que nos están escuchando. Alternativas para familias en todo el corredor del lago del desierto. Sendas apropiadas para jubilados. Tenemos alternativas ahora, con esta fiesta inauguramos la cartelería con sistema braille para gente que tiene problemas visuales, tienen problemas aduitivos. Nosotros, por ejemplo, a los chicos que vienen de otros lugares los ayudamos y los chicos nos dicen, yo escucho esto, escucho esto, y escuchan más que nosotros. Sienten más que nosotros. Y es interesante tener estas alternativas para todos y lo lindo es estas alternativas para todo tipo de público, porque muchas veces la gente dice, no, yo no voy a caminar allá 45 minutos, pero hay cosas más pequeñas para hacer. Y entonces pueden venir el fin de semana, se alojan y es muy lindo. Ahora, por ejemplo, en la competencia de la carrera se anotaron 120 chicos, corrieron, ya terminaron, si vieron los chicos a participar del concurso de chelos, llegó tarde, dice estaba apenado porque quería participar, corrió. Pero bueno, hay muchas alternativas, son todos bienvenidos, tenemos hospedajes baratos de distintos precios, yo no puedo hablar mucho de eso porque soy de parques nacionales, pero quiero decirles que el pueblo cumple un servicio, tenemos supermercados, la gente compra algunas cositas, se hacen unos sanguchitos y ya salen a caminar, hay farmacia, tenemos iglesia, pero como todo pueblo joven todavía nos falta el cura, cada tanto viene el cura, tenemos una capilla, cajero automático, y tenemos todo este centro visitante que está a mi espalda, abierto todos los días, de 9 a 5 de la tarde, todos los días, no cerramos ni feriado, ni huelga, ni nada, todos los días lo tenemos abierto a disposición de la gente, acá vienen, le damos folletería, les mostramos los mapos, tenemos maquetas, y les mostramos todas las cosas que pueden hacer, hasta si viene con un grisito, le vamos a prestar una mochila.